Que ya se está territorializando, ya hubo una primera jornada en Ecatepec, en el Estado de México. Los próximos días se arrancará en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, Quintana Roo, en Acapulco, en Tijuana y también en Ciudad Juárez. Y paralelamente se va a multiplicar todo este esfuerzo territorial para involucrar a gobiernos estatales y gobiernos municipales en esta estrategia de prevención de adicciones.